¡Hola! Y encima los temas que tenemos que compartir hoy Son unos temas que siempre me está sacando este hombre Con sus fechas, con sus no fechas Con sus tal, con sus cual Mucha información, muchas cosas que contar en este episodio Adiós, vaya castañazo Vale, entonces, por partes A ver, en primer lugar, la versión 1.12 Ya ha salido el super nuevo DLC Que iba a salir O que iban a anunciar el pasado viernes Ya ha salido, ya lo han anunciado No, no, perdón, ya lo han anunciado Perdón, perdón, perdón No ha salido, ¿no? No, creo, ¿no? Sí, no ha salido el otro día ¿Qué es este DLC? Ahora lo veremos Y luego, información del American Track Coño, está aquí Mr. Languila Pues algo os tendrá que decir sobre el American Track Creo que lo que os tiene que decir No son precisamente fechas O bueno, igual sí Pero bueno, aparte de eso Las fechas ya son muy lejanas Las fechas ya no, ¿no? Ya no es cada vez Son de todo 2015 Ah, bueno ¿2015? Sí, febrero Joder Bueno, y aparte de eso Muchas imágenes nuevas del American Track Incluso imágenes oficiales Que han aparecido en el blog Pero muchas otras Que Mr. Languila en exclusiva nos trae Bueno El tema del DLC Bueno, el DLC Como os dije yo en el episodio anterior Oye, yo no puedo conducir fijándome En el móvil, de verdad A ver El DLC se va a llamar High Power Cargo Pack Un pack de cargas Digamos de Alto poder, ¿no? Bueno, de alta ¿Cómo se dice esto? Alto tonelaje Alto tonelaje, vale Son, bueno, lo que os dije Cargas especiales La 1.12 Lo que traía nuevo Es como un navegador De los trailers Y de los camiones Y yo digo Si van a sacar un DLC Que tiene que ver con eso No van a sacar un DLC de vehículos Bueno, igual sí Pero bueno Veía más normal uno de trailers Y efectivamente Son Cinco Si no me equivoco Cinco trailers Uno un helicóptero La verdad es que están muy bonitos Muy bien acabados Un helicóptero Una excavadora Uno de aires acondicionados Otro que es un yate Y otro que es un tractor Una tubería Y luego ¿Qué son? ¿Los rodillos de un tanque? Sí, eso parece ¿Y qué te parece? Hombre, estarán bien hechos Pero sinceramente Hay 80.000 mods De alto tonelaje Yo creo que no Vamos, no me lo pienso Comprar este DLC Pero ¿Tú qué opinas? A ver Creo que uno No sé si va a ser de pago ¿No? No sé No se sabe todo No sé Igual lo ponen gratuito Bueno, también Igual lo que hacen es Han dicho que van a poner Van a sacar un DLC Para cambiar las pinturas De los trailers Igual ese sí que es de pago Y igual el de los trailers En sí no es de pago No sé Yo sinceramente es que Si lo ponen de pago Hombre, me leí los comentarios En el blog Muchos decían que preferían Versiones originales Pero es que hay tantos mods De cargas de este tipo Mira, yo tenía un mod Que veía yates En todos lados Barcos, yates Tractores, no sé Pero helicópteros también Incluso Sí, o sea que Mods de trailers y tal Ahí de sobra Claro, si quieren hacer competencia Los mods que son gratis Pues no sé Y la verdad que están muy bien acabados Entonces Bueno, tampoco sé si es de pago o no Ni cuándo lo van a lanzar Seguramente con la versión 1.12 No, pero No sé Yo creo que sí Además que han dicho Que lo van a lanzar con la 1.12 Que ya está casi terminada No, si la anunciaron Después de la 1.12 Estos van Que no paran, macho Sí, ya cuando habían empezado ya a sacar la beta pública Ya decían que ya estaban Incluso ya estaban haciendo ya la 1.12 Yo creo que la han empezado a hacer tan pronto A la vez que la 1.11 Y por eso ya sería preparada No sé Bueno En todo caso Esto sería la principal novedad Con eso Con el navegador de los trailers Que bueno que sería Para Para detenerse un rato No, no, para la gente que hace mods Por ejemplo Yo cuando te he hecho un trailer Yo lo que había que hacer era Irte a la carretera Y a ver si ¿Visualizas? Sí, buscarlo Buscarlo por la carretera Pero no va a ser una función exclusiva De desarrolladores, ¿no? No, yo creo que cualquier persona Tendrá acceso a ello Otra cosa que tú quieras utilizarlo Está pensado para mods Pero no sé Si te aburres Si quieres ver Pues no sé Por eso O cuando te has instalado un mod Para ver cuáles son exactamente Exacto Luego, bueno No sé si vendrán clasificados También estaría bien Como Como cosita Que venieran clasificados Los oficiales del juego Luego según mods Que venieran en otra carpeta O algo Eso también te voy a enseñar, ¿no? Estaría mejor No sé si aparecerá así O aparecerán todos los dimensiones Si o si añade un trailer A ver si A mí me estoy viendo la foto Si añade algún trailer Si añade un trailer Lo más seguro Es que aquí te salen Todos los nombres De todos los trailers Y luego al lado La skin La pintura que lleva el trailer Yo creo que Personalmente Si Si es un mod Que añade trailers Se van a ver ahí Como uno Uno más No va a ser una pintura O No sé Si te voy a ver Tengo ni idea Hostia Y el segundo post Que aquí es donde Mister Languila Se nos va Se va a lucir Se va a lucir Es del American Track Simulator SCS ha subido nuevas imágenes Lo hizo este jueves No, el martes El martes 12 Y bueno Eso Ha sacado cuatro imágenes Del DLC Joder macho Voy de derecha a izquierda Tronco Que desastre Soy pendiente del móvil Y no puedo conducir En estas condiciones Bueno Cuatro imágenes La primera Bueno Todas son muy bonitas Luego Dice Ander Que no serán para tanto Que lo hacen Lo exageran ¿No? Las retocan mucho No creo No creo que Igual que las retocan Bueno Igual que las retocan Un poco Hombre Desde luego Las sacarán De ordenadores Que están jugando A máximo potencial Sí Igual le he bajado Un poco De los gráficos No sé Porque es que yo Al principio Vi una foto Bueno Al principio No Vi una foto Ayer Del Eurotaxi Monitor 2 Del 2011 Fíjate Cuando el juego Salió en 2012 Y todo Y la hacían Desde al lado De un árbol Y el árbol Y se parecía Que era real Las hojas Eran Más guapas Y todo Y ahora ves Los árboles En el juego Y no son Muchos Bueno Son bonitos Son bonitos Vale Pero tampoco Es que veías Hasta todo Veías Toda la hoja Bueno Bueno entonces La primera imagen Madre mía Me he pegado Me he chocado A ver La primera imagen Es de Bueno es una gasolinera Tiene toda la pinta Está un Un camión De una gasolinera Camión estilo De Kenworth ¿O no? Ah no Sí, sí es Kenworth Kenworth Supongo el Super estilo estadounidense Muy bonito Y luego Lo que me hace gracia Es el personal de seguridad Que hay El hombre que es de seguridad Que tiene el brazo Un poco amorfo Pero bueno Eso es lo de menos Y entonces Bueno si Esta imagen Hombre Los camiones Los camiones Son guapísimos ¿No? Sí El tema camiones Si que va a ser un cambio Luego también Lo que me gusta Lo vamos a ver En las siguientes imágenes Las luces del juego La imagen 2 Precioso también El camión O sea Una pasada De Kenworth Este sí Este sí Ay ¿De qué se designó? O sea La bandera americana Con el hombre ese Me suena de algo El hombre ese Era Creo que utilizaba En la segunda guerra mundial Para alisar a la gente Lo de We want We want you Pero eso no es de Churchill No sé Yo Es que se lo Esa lanza Lo han hecho mogollón Yo por ejemplo Lo vi en la película De Captain America Y luego detrás Está el carrito de los helados ¿Eh? Yo que me fijo en los detalles Y luego detrás también Hay un edificio muy guapo Con unas plumas Oye que se que Ya es verdad Los edificios Están chulos Están chulos Y el camión en sí Que es una pasada Totalmente americano O sea Los camiones Una pasada Luego La imagen 3 El camión ese Lo han enseñado Un millón de veces Es el típico Yo creo que es de los primeros Que hicieron Lo gracioso aquí Es el águila El águila estadounidense Y los Peter Pains Que ya te están haciendo una idea Perdón Habla Habla Perdón Ese camión ese Que sacaron Desde el primer momento Que es el Peter Pains Pero luego Lo nuevo Es el trailer Que yo me fijé En el trailer Porque era una empresa Que todavía no la habían Ni anunciado Ni nada En cambio Pues igual había Alguna empresa Que si se ha visto Algún trailer suyo En cambio Este trailer Nunca se ha visto Luego Luego también Bueno Veis el fondo Costero y tal Que es lo que os digo Que me gustan los colores Y tal Que no sé Bueno Ahora que lo veo bien Igual no Pero también ¿Por dónde va el camión? Ander Por una carretera Sí Además fíjate Claro Esa tontería Que me fijo yo La carretera principal Está abajo Y el camión Está yendo por un sendero Que ocupa todo el carril Entonces A saber esa imagen Cómo la han sacado Cómo va por ahí O por qué Igual es una empresa Y va por ahí Pero vamos Que es curioso Y la última imagen No por ello menos importante Bueno Es una cuesta Igual es La zona de San Francisco O algo Yo que sé Que hay un millón de cuestas Y lo más gracioso Es la marca del camión ¿Qué marca es? Volvo Volvo Hay dos imágenes Que son bastante importantes La cuarta Y la segunda Porque los demás camiones Sí que se habían visto Alguna vez El Kenku El primero Y el Peter Y el tercero Que siempre se ha visto Pero en cambio Los dos primeros La segunda Y la cuarta Imagen Sí que Nunca se habían visto Esos camiones En el juego Bueno hay que ver Perdón Sí sí No dije Que al final Del artículo Pone por favor Todas las marcas Que aparecen Son únicamente Ilustrativas Y que no garantizamos Que estén en el futuro juego A menos que Podamos obtener La licencia oficial Es decir Que han hecho Los camiones de Volvo Pero que igual Luego no consiguen La licencia Igual luego Hacen un Majestic Pero en vez de Majestic Claro claro Pero bueno Que el intento Es hacer un Pero oye Y esta ya sería La cuarta marca Confirmada Entre comillas Porque hay que recordar Que aunque no hayan sacado fotos Cuando acordaron Cuando consiguieron La licencia De Mercedes Dijeron que tenían Licencia para Tres camiones americanos Y para Dos autobuses Que sería ya La cuarta Empresa Yo me he quedado atascado De verdad Me estoy pegando de hostias Que no es normal Voy a ir a alguna ciudad Bueno Y entonces Están serían Las cuatro imágenes Oficiales De SCS No han dicho nada más Ni fechas Ni nada Simplemente que Que siguen trabajando en ello No han puesto casi nada Y luego Ander En su afán de investigación Y curiosidad Ha investigado En las redes Pues Nuevas imágenes Del Eurotrack ¿Correcto? De la American Track Perdón Sí, sí Nuevas Nuevas Y que no hemos visto hasta ahora Y se ha Bueno Ha hecho un álbum De fotos Que Relátalas tú Yo las voy a poner Madre mía Son un millón de imágenes Si voy a tener que ponerlas cada una Me voy a poner Hay una que Que está repetida Ya, bueno Espérate que me voy hasta aquí Ay, espera, espera Voy a arreglar mi camión Porque me estoy pegando las hostias Que no es normal A ver Espérate que ponga el safari ¿Tú usas el safari? No, pero Me lanza O sea, automáticamente Si Ah, vale, vale No puedo elegir Como en Android Que navegador usar Vale, no Creo que decías en el ordenador Ah, no Que va, que va Pero si estoy jugando ¿Cómo voy a usar el ordenador? Es que tú tienes doble pantalla Pero yo no Sí Yo uso el móvil Vale Vale, y el álbum tiene Creo que 32 fotos o así 30 fotos y una está repetida Bueno Entonces, bueno ¿Todas las has sacado de la misma página? Eh, sí Ah, mimo Bueno, voy a intentar ir poniendo slas Y Ander nos las va explicando cada una Vale, entonces voy a aparcar el camión Espérate Mejor, mejor Sí, sí No pongas en riesgo tu vida Ya la estoy poniendo yo la mía A ver, la primera foto Típico pueblecito americano Que por uno lo vea así Típico pueblo americano Que son cuatro casas El ayuntamiento y ya está Yo también voy a parar el... Me estoy pensando en las hostias Genos normales Típico pueblecito de película Que pasa una carretera y ya está Que es una carretera y está todo ahí El ayuntamiento, casitas y todo En la carretera esa que pasa ¿La estás viendo o no? ¿Dónde ves tú un ayuntamiento? ¿El de la derecha? A ver, no Que es típico pueblo americano Es típico Es una así esos pueblos También me gusta mucho el detalle de... De los puestos de la electricidad Que pasan de por la carretera Sí, sí, sí A ver, siguiente foto A mí lo que más me gusta de esta foto Hay una otra escena que se ve mucho mejor Es el de gas en la carretera La mierda de la mediana, ¿no? Sí La mierda esa Y ahí adelante como... Bueno, más que desgaste igual es goma de... Bueno, no, así desgaste Sí, típico desgaste y eso Voy a pasar la siguiente foto porque ya... Mira, esta es la foto en la que se ha hecho la foto oficial Mira, has visto el camión, está aparcado No sé si esto es una... Esto es una empresa en la que puedes dejar cargas y descargas Sí, ¿no? Porque está el trailer ahí Yo no sabía si era una gasolinera, pero... No quiero decir gran cosa Pero en la 1.11 han metido más cosas del American Track dentro del Eurotrack Entre ellas las cosas que ya había ya tienen textura Y hay un... El taller está en el modo American Track El taller de servicio Y está bastante bien O sea, que están utilizando el Eurotrack para pruebas del American Track Sí, pero es como si el motográfico y todo es lo mismo Ah, o sea, que los gráficos no van a cambiar mucho No, igualmente tienen un poco más temas de HD y todo, pero no Vaya Bueno, requeridos serán iguales Es que me voy a pasar ya directamente en la siguiente foto El motel, que este ya estaba confirmado, pero este sí El hotel Eurotrack solo que lo han cambiado y ahora se llamaba motel Típico americano No, no es el mismo hotel de Eurotrack A ver, sí, no es lo mismo, pero va a ser la misma función Ah, vale, dormir Ya, pero tiene pinta que está en carreteras secundarias No tanto en ciudades Sí, ese El hotel en el Eurotrack está Estas estarán secundarias Yo creo que cuál es esta en una ciudad No, no sé Ahí queda la duda No sé, porque yo he enseñado varias imágenes de los moteles Y no están muy cerca, que digamos Sí, sí que hay uno que está un poco en el quinto pino Pero bueno Voy a pasar a la siguiente foto Que esta está duplicada Esta es la que estaba dos veces Sin quererla subir dos veces Vale No, esta no La del motel, sí Ah, vale, sí, sí ¿Has pasado ya a la siguiente? Sí, sí, sí Esto me gusta mucho Porque, llámame tonto O como quieras El detalle de las olas Que en el Eurotrack y Monitor 2 no había El detalle de las olas Sí que había, pero era como muy espumosa Aquí igual menos Está como mejor hecho Sí, eso digo Que la costa en este juego tiene un mejor ambiente Luego la imagen siguiente también se ve Las rocas, los acantilados Toda esta zona es preciosa Y si lo enseñan tanto es porque lo tienen que haber mejorado Pues sí Ya, también Hombre, recordemos que va a salir del juego en California Entonces tiene que haber costa y de todo Sí, tiene que ser bastante Voy a pasar directamente a la siguiente foto Paracaídas Paracaidista Que esta es la zona de Los Ángeles Porque atrás ves la de Santa Mónica Ah, que luego en la otra foto también se ve Santa Mónica Una poco más cercana ¿Pero está tan cerca de estos acantilados? O sea, ¿está justo detrás del acantilado de Santa Mónica? No he ido nunca a Los Ángeles Yo tampoco Según te puedo decir Esa es la siguiente foto Esta es como la otra La de La que se ve en la oficial Solo que de noche Que a mí me gusta Me gusta el detalle de las estrellas ¿Has pasado la siguiente foto? ¿La de las estrellas o no? Pues no veo ninguna estrella ¿La que es de noche? Sí, que está el mismo concesionario de Pues yo, como lo estoy viendo Está a 1080 Y lo veo a Veo las estrellas y todo Pues yo no veo las estrellas, macho Yo veo cuatro palmeras y luces Pero bueno, si hay estrellas Si tú lo dices, pues habrá estrellas Si hay estrellas Si no es lo que lo miras desde el ordenador Que hay estrellas Porque te lo digo yo A ver, la siguiente foto Es la típica intersección esta Que cada uno pasa su rollo Y que si hay Bueno, bueno, hay semáforo Hay semáforo Bueno, hay semáforo Pero de milagro Y... Y el detalle Pues de este camión Que este... Esas fotos salieron antes Que el blog oficial Y este camión No se había visto Nunca oficialmente Y... Con estas fotos Estas fotos que he sacado yo De... Encontrado por internet Pues ya se... Bueno, yo creo que ese camión Es el mismo de la página De que aparecía el... Sí El camión heladero, eh De la segunda Sí, es que es la segunda Es el mismo Pero eso es lo que Ese camión todavía Nunca se había visto Hasta... Hasta que habían sacado El blog ese... 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 Que le han sacado antes Pues ahí ya se sabía Que iban a sacar Como que... Se la había chafado Un poco la exclusiva HCS Vaya Voy a pasar ya directamente A la siguiente foto Que la siguiente foto Está muy bien ¿Lo has visto? Sí, porque es la... Es... Bueno, la cámara interna Del camión, ¿no? La cámara interna Que... Además... Fíjate, arriba a la derecha Se ve lo de las bocinas americanas Y es como una pista Como de cuerda Que le echas hacia abajo Sí, ¿ah! ¿Eso es la bocina? Eso es la bocina ¿En serio? Claro Qué guapo También, a la izquierda La bocina Ves una cosa que pone E-TOL Que eso es lo del autopago De lo... Sí, la autopista El peaje Del peaje Luego también el mapa Si te fijas en el minimapa Debe de estar el juego En fase B-Tabalgo Porque hay una carretera Que se cruza Pero es súper simple No hay nada Sí, ya habían dicho Y luego como un mini Espejo que hay Encima del volante A la izquierda Eso que es como Un pequeño espejo Eso es así el camión Eso sí ¿La qué? Es así el camión Pero es un espejo, ¿no? Eh... Sí, es un espejo Pero... Es así Luego también pues El interior bastante bonito Peter, bien Bastante bonito Bastante original Vamos a pasar ya A la siguiente Luego la siguiente imagen Es combustible Tiene que ser una carga peligrosa Porque es como un... Sí, pero es un poco rara A ver si... Es muy estrecha Es muy fina Sí, muy fina Y muy rara Es como más ancha por el medio Y más... Eh... Por los extremos Es como más... Más estrecha Sí, sí, sí Es un poco... Ahora no lo veo la puerta Es que bonito el camión Del accidente Por Dios Ah, sí La foto es muy guapa La accidente 2 Hay que... Yo creo que la luz El tema luz Y color Lo han mejorado en este juego Como que va a ser más alegre Porque el juego del American Track Eh... Bueno, también es alegre Pero tiene una luz Como más oscura Más... No sé Esto va a ser como más... Como más claro Ay... Hay que... Uy, te escucho peor, eh Bueno, bueno Vamos a parar el vídeo Y ahora cuando se lo pueda escuchar bien Seguimos Porque no se lo escucha el amigo But first Let me take a selfie Let me take a selfie Let me take a selfie Let's go Let's go Let's go Let's go Gracias.